Mesa de Análisis de Educación 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 y necesito prepararme precisamente para que mis alumnos aprendan a manejar, deberían venir. Le va a servir muchísimo porque hay un módulo que es el de educación y participación comunitaria, que es un módulo que va a dar metodologías de aplicación a las personas de cómo incorporar la vulnerabilidad, cómo incorporar los conceptos de gestión de riesgo en su campo de acción. Perfecto. Ahora que estamos hablando tanto de que la prevención, totalmente de acuerdo, es la base, ¿no? La prevención es la base, la prevención es lo que nos interesa porque es más... ¿Menos oneroso? Menos oneroso, sí, más barata, nos ayuda mucho a optimizar recursos y por supuesto que nos previene de muchas consecuencias, de muchas dolencias. Yo me estoy animando, al final yo también voy a hacer la certificación. Bienvenido al diplomado porque... Oye, porque el tema es necesario. Van a haber instructores de reconocida trayectoria. No lo dudo a ustedes, aquí en la Universidad Católica, sobre todo María Eloisa, que es la directora, María Eloisa Velázquez, que es la directora, a quien saludo con mucho afecto, ella ha estado también aquí en una entrevista, siempre está preocupada por buscar estas cosas que son importantes. Bueno, en este tema de la gestión de riesgos, ¿qué módulos, algunos de los módulos que verían estas personas? Bueno, vamos a ver el aspecto legal, primero que nada. ¿Aspecto legal? Sí, es un módulo donde vamos a ver el marco jurídico nacional y algunos acuerdos internacionales que tiene el Ecuador en el tema de la gestión de riesgos. Va a haber el tema del módulo de la respuesta, el módulo que lo va a manejar un experto en respuesta, en respuesta a desastres. Hay un módulo de lo que es servicios de salud, lo que es la parte de vigilancia de la salud en situaciones de desastre, que lo va a manejar un experto, un máster en desastres, como es el doctor Ordóñez. Hay el módulo de metodología de participación comunitaria. Es cómo involucrar a la comunidad en los temas de gestión de riesgos, vulnerabilidad, amenaza, etc. O sea, la pregunta que antes me hiciste, o sea, cómo incorporamos a las personas, cómo hacemos que las personas hagan ese cambio de conducta frente a los desastres, precisamente para eso es el módulo. Hay un módulo de la parte de comunicación, comunicación y riesgos. Y hay un módulo de lo que es la gestión en planificación en el desastre. ¿Cómo va a ser un plan de gestión de riesgos de desastre? Teniendo siempre en cuenta que el módulo, el diplomado de gestión de riesgos no es un módulo de respuesta, no es un módulo de cómo atendemos un herido, cómo atendemos a un afectado, no. Eso no es, o sea, ese es un módulo de respuesta, no. Es un módulo de lo que es la gestión de riesgos propiamente dicha. O sea, cómo nosotros hacemos mitigación, cómo hacemos la prevención. Claro, sí, claro, amigos y amigas, lo que estamos escuchando del doctor Álvaro es importantísimo en el sentido de que no va a ser usted un curso de primeros auxilios. No, no es un curso de primeros auxilios. Así es, lo acaba de decir el doctor Álvaro. Usted lo que va a hacer es un curso de gestión de riesgos, de planificación. Y de alto nivel, ¿no? Y de alto nivel, claro. Pues son nueve módulos. Claro, y tiene usted 144 horas, ¿verdad? Son 144 horas, que tiene un bagaje académico muy importante para ser reconocido en currículos, a nivel de posgrados, a nivel de... Sí, y la certificación de la Universidad Católica, que es fundamental y sobre todo un nombre como tú, que es la Universidad Reconocida. Coordinando, tú estás coordinando y eso, tu experiencia te avala. Dime algo, ¿cómo hago yo para inscribirme en un diplomado como este? Bueno, contactar con el Departamento de Educación Continua. ¿Cómo hago eso? El Departamento de Educación Continua. ¿Entro a la página web de la Universidad? Pueden entrar a la página web de la Universidad y ahí lo contactan inmediatamente. Ya. Y tengo entendido que hay modalidades de facilidad, incluso de pago y eso. Sí, claro. Bueno, amigos, si ustedes están interesados, que me parece realmente bueno. Inclusive yo estoy pensando, voy a acordear mis horarios, a ver si es que me dan los horarios para poder estar, porque me parece interesantísimo, imagínate tú que no estamos exentos en el Ecuador de los riesgos. No estamos exentos, el Ecuador es un país de multiamenazas. De multiamenazas. Pero asimismo es un país de multivulnerabilidad, estoy utilizando un término nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, amenaza es el fenómeno, el evento adverso, el que no decíamos, esa es la amenaza, el evento ese que nos va a hacer daño. Y la vulnerabilidad es la parte débil, o sea, la susceptibilidad a ser afectados por esa amenaza. Ya, correcto. Entonces, esa vulnerabilidad existe en el Ecuador todavía. Todavía. La prueba está en que actualmente tenemos muchas inundaciones, hay deslaves, hay mucha afectación por el invierno. Si bien es cierto, la amenaza es brava, la amenaza es fuerte, pero también asimismo las vulnerabilidades también lo son, son altas vulnerabilidades. Correcto. El fenómeno del evento del sismo que ocurrió en Manaví, en la costa ecuatoriana, es un ejemplo de la amenaza presente y también de las grandes vulnerabilidades que se pudieron evidenciar, aunque ya estaban evidenciadas por los científicos y los técnicos. Y es evidente que necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, la gente más joven de este país, quienes están heredando este país dejado por nosotros, estén preparados preventivamente, precisamente para manejar estos desastres y riesgos naturales que se van a seguir dando, porque la naturaleza todavía no puede ser dominada por el hombre y muy difícilmente va a ser. Muy difícilmente. Catrina destruyó Nueva Orleans con todos los adelantos tecnológicos de Estados Unidos. Catrina destruyó Nueva Orleans. Así que no estemos levantando pajaritos en el aire, no se pueden prever, lo que sí se puede es estar preparado. Amigos de Esmeraldas, amigos de Galápagos, amigos del Oriente Ecuatoriano, amigos de Guayas, de Pichincha, de cualquier provincia que nos esté escuchando y que quiera certificar, ya pues deje de ser empírico, claro sabe algo sobre gestión de riesgos, pero ahora certifique, tenga su diploma, su certificación ya nacional con la católica y puede usted contactarnos a través de la web de la Universidad Católica, usted entra a Google y pone Universidad Católica de Santiago de Guayaquil o Santiago de Guayaquil, entra a la universidad, encuentra un ícono que dice educación continua, encuentra una aplicación que dice educación continua, da clic allí, entra y puede mandarle a Viviana Ponce, nuestra querida amiga Viviana Ponce, le manda un mensajito, o ahí mismo puede usted investigar los módulos y cuando comienzan las fechas y todo eso, o llamar al teléfono 220-6950, ¿está bien? El 25 de marzo comienza. Comenzamos el 25 de marzo, entonces hay que hacerlo ya, 220-6950 donde la linda voz de Viviana Ponce nos va a atender y va a conversar con ustedes y se va a inscribir, apúrense porque hay cupos limitados. Bien, estamos hablando sobre este diplomado, ¿significa que esta primera incursión de nuestra universidad como para certificaciones de este tipo tan importante, van a haber otros, tiene ejemplares en otros otros? Por supuesto y ¿por qué no? Sacar módulos ya específicos en el tema de desastres con mayor horario, con una intensidad horaria bastante grande o por qué no pensar en especialidades, por ejemplo, se necesita mucho el tema de riesgos psicosociales, trabajarlo bastante en el tema de desastres, tanto para el personal damnificado, la comunidad, como para el personal de salud. Sácame una curiosidad, Álvaro, voy a cambiar un poco de, pero tiene que ver con esto, después del terremoto este famoso que asoló zonas del Ecuador, ¿qué se hizo como para trabajar esta parte que acabas de decir, la parte psico? Bueno, tengo entendido que muchas ONG, incluso el Ministro de Salud, trabajaron en el tema, la OPS tengo entendido que trabajó con, trajo expertos en el tema de riesgos psicosociales, estrés postraumáticos, para trabajar ese tema. Eso sí hay que reconocer que se trabajó muchísimo en ese tema, porque el síndrome de bornado, el síndrome de quemado, eso se da mucho. Y yo pienso mucho en el personal de salud, porque el personal de salud, el personal de respuesta, el de rescatista, que son los que están padeciendo y sufriendo el impacto también del desastre. No es solamente la población damnificada. O sea, hay que trabajar en los dos sentidos, población damnificada y personal de respuesta, sea de salud, o sea de bombero, o sea de lo que sea. Este tema es apasionante y es de gran utilidad, modernísimo, porque cuando tú me estás hablando de burnout, estamos hablando también de riesgos y estrés laboral, pues, ¿no? También, sí, ese es un tema que también se da en los centros de trabajo, el riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Porque la constitución del Ecuador y las leyes ya nos están orientando hacia ella. La constitución, las reglas puestas por la Unión Europea, por ejemplo, ya existe tipificado el hecho de que el famoso mobbing o el famoso basing. En Colombia también. En Colombia ya hay libros, yo acabo de revisar con mis alumnos de maestría, precisamente el tema del basing, del mobbing, del bullying, de todo lo que es este tema ya laboral. Y, por supuesto, estos son temas, mi querido Álvaro, yo te felicito, porque realmente yo creo que estamos en el camino correcto. Sino que en los centros laborales se mira con otra óptica, que son los puestos de trabajo de los enfermos. Claro, es otra óptica. Por eso se demanda otro diplomado. Es otro diplomado. Es correcto. Ahora, el diplomado al que usted se va a inscribir es un diplomado sobre gestión de riesgos, y eso lo va a dar la Universidad Católica a partir del 25 de marzo, bajo la coordinación del doctor Álvaro, que ha estado aquí presente, y al que se puede inscribir con los teléfonos que ya le dije, 220-6950, y a la página, si usted quiere al correo electrónico, vaya a educación.continua, educación, anote, anote, busque un papelito y una pluma y anote, educación.continua, arroba, cu.ucsg.edu.es, y usted ahí se comunica y puede ver los módulos y todo. Puede tomar también módulos individuales. Puede tomar módulos individuales. Perfecto. Así es. Claro, puede ser que usted sea profesor y quiera ver solamente el módulo de gestión. Vigilancia a la salud, por ejemplo. Por ejemplo. Para un médico. Para un médico puede ver eso, y va a ser de mucha utilidad, ¿no? O el de riesgos psicosociales para un psicólogo. Para un psicólogo, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces, tenemos todas esas posibilidades. Y si puede, pues haga todo el diplomado, porque es la... Que sería lo ideal. Sería lo ideal la certificación. Que vea integralmente la gestión de riesgos. Porque independientemente de lo que nos digan los expertos, va a seguir habiendo movimientos terranios. Por supuesto que va a haber. Sigue habiendo. Es que va a haber. Hasta hace pocas semanas había u otro. Es que va a haber. Oye, y además el tema de que estamos tan cerca de los ríos y los desbordes de ríos y las... Y fallas geológicas. Fallas geológicas. Y tenemos riesgo de tsunami, tenemos riesgo de sismo, tenemos riesgo de inundaciones, de eslaves. Y los incendios, ¿qué me dices? A más de los tecnológicos ocasionados por la actividad humana. Ajá. Incendios, explosiones, etcétera, etcétera. Que se dan siempre. En Navidad siempre estamos... En Año Nuevo estamos esperando que haya un incendio grande porque siempre las camaretas están escondidas. O sea, realmente, ni decirlo de estos riesgos, como por ejemplo el que te mencioné, que a mí me preocupa mucho el del estero salado. Ah, a los riesgos ambientales. A los riesgos ambientales, sí. Y contaminación. Bueno, te agradezco, mi estimado amigo. Muy bien, Roberto. Gracias por la entrevista. En tu trabajo y felicitaciones para la católica y para ti por este diplomado. Amigos y amigas, agradecemos al doctor Álvaro por habernos acompañado y a ustedes por estar siempre pendientes de nuestro programa. Un abrazo enorme para todos y compártanos sus comentarios escribiéndonos a través del correo mesa de análisis arroba uccrtv.com y síganos en nuestras páginas sociales. Soy Roberto Briones Jiménez, nos encontraremos en una próxima emisión de este programa. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.